¿Qué tal chicos? ¿Qué tal les sea? Un nuevo día y pues nueva revelación de campeón Mamita San Caitlyn Por allí me comentaron Slay que hoy venía alquites y Merdinger Mamen su huevo que hoy venía otro campeón Hijos de la chingada No solo es eso chicos Si ustedes buscan el código de las cartas en páginas como Moalytics y todo el tema Se puede saber Hay formas de trackear qué tipo de carta viene ¿De acuerdo? Esto no es nada del otro mundo, esto lo sabe cualquiera Pero hay formas de saber que No exactamente la carta pero se puede saber si viene un campeón o no ¿Ok? Entonces para que sepan esos detalles por allí Que si se la pasan en Discord pueden saberlo de antemano Vamos a... nada, vamos directamente a las cartas de hoy A Mamita Caitlyn porque está rico Está rico Está rico Nuevas trampas, ¿de acuerdo? Primero y principal antes de pasar con las cartas de Caitlyn Recordarles de que Muchas de las cartas, bueno muchas no Una de las cartas mejor dicho específicas del kit de Timo Que se anunció, que se revelaron Hace como dos, tres días Duplican el efecto de las trampas Yo les había comentado en ese video De que es muy probable de que ese kit tuviese sinergia con la futura Caitlyn Primero, porque en el arte se veían las trampas de Caitlyn Este... Por lo menos las de LOL Y segundo Decía trampas En plural Y no especificaba los hongos de Timo Que ya de por sí se consideran una trampa Por lo menos a nivel mecánico dentro del juego ¿Ok? Así que quiero que tengan eso en mente Porque Esa carta que activa Que duplica los efectos de trampa También tiene sinergia con todo lo que vamos a ver a continuación ¿Ok? Dicho eso Me callo para pasar a lo importante Vamos a ver Que hace Caitlyn por acá Me encanta el arquetipo Por más que Caitlyn A primeras me parezca Quizás un poco aburrida Pero no deja de ser buena en mi opinión Caitlyn coste 3 De Piltro Horizont 3-3 Con ataque rápido Al golpear Planto dos trampas aturdidoras De manera aleatoria Entre las 10 cartas de arriba Del mazo enemigo Eh... Tiene sentido Caitlyn así se la desee Que tenga ataque rápido Ya esto lo hemos hablado Eh... Ojo que tiene buenos stats Para hacer un coste 3 A pesar de que bueno Te la puedes bajar Te la puedes bajar con mil cosas ¿No? Este... Comienza a emocionarte Un combate singular Bla 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 La verdad es que El tema de combiarlo Combiarla con otras regiones Me gusta Ya por acá Solo pienso de manera automática Con... 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 Con Demacia Y la veo... La veo tranquilamente Pero bueno Me callo Me callo Porque el tema de acá Son las trampas aturdidoras Que es lo realmente importante Dos trampas aturdidoras De manera aleatoria Entre las 10 cartas Arriba del mazo enemigo Es ley Que son las trampas Las trampas están por acá Trampa aturdidora Eh... Inflijo uno de daño Inflijo uno de daño A un aliado aleatorio Obviamente que esto de un... A un aliado aleatorio Se le activa pues Al que... Al que... Al que... Robe la carta Y se active la trampa Que va a ser obviamente El enemigo Funciona Para el que no entienda Exactamente igual que Los timos de hongo Es más Los timos de hongo Tienen exactamente La misma palabra clave Pasa que No se puede ver Pero sí Eh... La palabra clave Vendrá a ser trampa Ok O sea que se puede estaquear Eh... Puedes robar varias trampas En una misma carta Para que tengan eso en mente Este... Uno de daño A un aliado aleatorio Ok Para evolucionar Caitlyn tuvo que haber Si 5 de tus trampas Fueron activadas Caitlyn no tiene que verlas O sea que Caitlyn puede evolucionar Directamente en el mazo La Caitlyn evolucionada Que me encanta La puta madre Me encanta el arte Loco pero ¿Por qué no se abre? ¿No te abres? Ok No me deja abrir la carta Para que vives en el arte Pero bueno Al golpear Planto 4 trampas Aturdidoras De manera aleatoria Entre las 10 cartas De arriba del mazo enemigo E inflijo Sink E inflijo E inflijo Daño El nexo enemigo Equivalente A la cantidad De tus trampas Activadas En esta ronda A la cantidad Ok Que obviamente Para cuando bajas A Caitlyn Ya evolucionada Pues deberías Tener una buena cantidad De trampas Pero Aún así ¿Cuánto chance hay De que activa varias En una ronda? Pasa como los hongos A veces solo activas 1 A veces activas 2 Pero bueno Es daño directo Al nexo O sea que es una especie De desgaste Parecido a los hongos De timo Continuamos por acá El hechizo de Caitlyn Pacificadora De Piltover De Caitlyn Hechizo rápido Coste 3 Inflijo 2 de daño A un enemigo Y planto 2 trampas Aturdidoras De manera aleatoria Entre las 10 cartas Arriba del mazo Enemigo Crea una Caitlyn En tu mazo Ok Por 3 de maná 2 de daño Y de paso Son 2 trampas Aturdidoras De manera aleatoria Entre las 10 cartas De arriba Ok A ver Cosas a comentar Directamente Directamente Habiendo visto esto Esto solo Con esto solo Lo puedes hacer Counter A mazo sagro ¿De acuerdo? Porque a diferencia De timo El efecto Los hongos de timo Se activa Con cada carta Que robe O sea Ya hay probabilidad De que se active El hongo En este caso No Obviamente Que quieres que robe Carta Para que se active La trampa Aturdidora Pero el efecto De la trampa Aturdidora Solo se refleja En unidades enemigas En unidades enemigas O sea Que si Por casualidad De la vida Vamos en contra De un deck Control Realmente Las trampas No sirven Para ni mierda O sea Quiero que Vayan Cuestionándose Eso En base A que tipo De meta Vamos a tener A futuro Ok Si vamos Con un deck Si el meta Se resuelve Un poquito En lo agro Midrange Ketlin quizás Vea bastante vida Pero si Tira lo control Pues como que Para que Quiero yo Meterte a trampa Si no vas a Bajar nunca Unidades Ok Pero bueno Cositas a tener en cuenta Continúo Corina Me encanta Mamita Corina Aunque el arte No se me gusta Más el otro arte Esto Esto es una Six Mother Vodka Esto me parece Más a Q2 Production Pero bueno Corina Está como Se hizo como Un peinado Allí Pero aquí Se ve más joven Que Corina Como que No se la veía Más como Treinteñera Aquí parece Más de Veinteñera Corina Corina Meinte Maestra Costesai De Piltor Y Sound 5-5 Atentos a esto Al jugar Al jugar Es una habilidad Planto 5 trampas Aturdidoras De manera aleatoria De manera De manera aleatoria En todo el mazo Enemigo O En su defecto Activo Los efectos De todas las trampas Entre las 5 cartas De arriba Del mazo Enemigo Obviamente Que según En que momento De la partida Tu verás Como te adaptas Yo creo Que lo más Sensato Siempre sería Lo primero Plantar 5 trampas Aturdidoras De manera aleatoria Lo que pasa Que es aleatoria Y no son Entre las primeras 10 Como casi Se aplica En el resto De cartas Que vamos a leer Y también Que todas las trampas Se aplican Entre las primeras 10 Del mazo Enemigo Corina no Corina es de manera aleatoria Y de paso La segunda habilidad Bueno La segunda habilidad Opcional Activa Todos los efectos De todas las trampas Pero solo entre las primeras 5 cartas Arriba del mazo enemigo Que de nuevo Según en que momento La partida Puedo no funcionar Ok Porque capaz Nos matan a Kaylin Capaz Kaylin Ni siquiera logra atacar No se De acuerdo Habría que ver Porque digo Yo Porque menciona Demacia Básicamente Por el tema Del Del combate singular Del combate singular Del golpe coordinado Del chat Supervivencia De acuerdo La pasiva de Kaylin Se activa al golpear Entonces Ya solo por eso Obtiene más energía Con hechizos como Golpe coordinado Combate singular Blablabla Y todo este tema Para que lo tengan Por allí presente Bueno Coste 6 5-5 Una buena cantidad De daño Pero de nuevo Las trampas Solo tienen efecto Si en la mesa El enemigo Hay unidades Si no Pues no hacen Ni verga Atentos a eso Motociclistas Justicieras Coste 4 Depilito Gorizown 3-4 Cada vez que tu oponente Robe Planto Cada vez que tu oponente Robe Planto una trampa Aturdidora De manera aleatoria Entre las 10 cartas De arriba Del mazo enemigo De nuevo Son 10 cartas Arriba del mazo Del enemigo Coste 4 3-4 Vale Vale Te la compro Que siga Atentos a esta Esta está buena Según En que deck se meta Coste 5 Depilito Gorizown Escuadrón de oficiales Cuando me invocan Creo 1 Creo 1 Se busca en la mano 4-5 Slade Que coño es el se busca Que coño es el se busca Lo relevante De estas cartas Es que a nivel de stats No son para nada Sobresalientes Son mediocres Realmente Pero lo importante Es lo que hacen Solo tienen sinergia Con el temita De Kaelin De las trampas Así que fuera de Kaelin No las veo en ningún lado Menos esta Escuadrón El hechizo Que se crea Coste 5 Lento Elige un jugador Ojo a esto Elige un jugador O sea Nosotros O el enemigo Y descarto su carta De menor costo Para robar 3 Para robar 3 Para robar 3 Ok En este caso Quiero creer que Como tú eliges Tú eliges al jugador Ese jugador va a ser El que roba las 3 cartas Tiene sentido Porque si no Sería demasiado Rota en la puta Vida que le rescartas Una carta Y tú robas 3 Pero sea como fuese Sea como fuese El simple hecho De que le puedas Descartar De que puedas Descartar tu mano O sea Puedes descartar Tu carta Más 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 De coste menor Como lo puede ser En el caso Del discar agro Pudiese ser Un Pudiese ser Un hacha De Draven La descartas Y automáticamente Robas 3 A la puta madre Con Jinx Esto es La crane de la crane Ahora No deja de ser cierto Coño de la madre Me equivoqué Ay Clicqué donde no era No deja de ser cierto Que El bicho Es coste 5 ¿Dónde está? Que no lo veo El escuadrón de oficiales Es un coste 5 El discar agro Para este turno Ya te tiene Medio machete adentro Entonces Allí está el tema Segundo Esto es turno 5 El Se busca es turno 6 Y son 5 de maná Pero está bien Para lo que hace De nuevo Me intriga saber Si puedo Escoger O sea Me intriga saber exactamente Si Si el jugador Que roba las 3 cartas Va a ser el enemigo O voy a ser yo Quiero creer que voy a ser Quiero creer que va a ser Al que yo escoja Porque dice Elige un jugador Entonces Pero bueno No sé Quiero ver Quiero verle in game Aún así El descartarle Al man enemigo Está buena Coste 3 De Piltobri Sound Esta me gusta 3-3 Archivista de la estación Al jugar Elige un hechizo Entre las primeras 5 cartas De Tomaso Y crea una copia Idéntica Con Fugaz En la mano Sinceramente Veo esto Y estoy pensando En En Zilean En Echo Zilean ¿De acuerdo? En el deck De De predicción Estoy pensando Estoy pensando En exactamente eso Con el potencial Que tienen los hechizos Específicamente Con el Con el Hexite Creo que se llama La carta que crea El gatico este En cuestión El Bonjip Bonjip Jimbop Bonjip No recuerdo Cómo se llama El man El gatito Pero bueno Veo la sinergia Por allí Veo la sinergia Por allí Es más Estoy pensando También en el Carmerriel Por ejemplo Y crea una copia Idéntica Con Fugaz En la mano O sea Podrías crear Un Podrías crear Un Disparo místico Un comienzo Emocionarte O sea No está mal En nada está mal Porque es una copia Con Fugaz O sea Que no estás gastando Tu copia La copia original Está buena Oficial encubierto Costé 2 Se pintó Borizán Golpe al nexo Planto 2 trampas Aturdidoras De manera aleatoria Entre las 10 primeras cartas Arriba de la masa Blablabla 2-1 Ok Skelly Emboscada Este hechizo está bueno Ráfaga Doy más 2 a una unidad En esta ronda Si agregaste más 2 cartas A tu mazo En esta ronda Le doy evasión En esta ronda A la unidad En cuestión En cuestión El tema acá es agregar Dense cuenta Como no menciona Descartar No menciona Robar No menciona Ni crear Dice agregar O sea que no me importa La fuente Con tal de que la agregues A tu mano O sea que Quiero creer Porque ya hay cartas Del kit anterior Del de Timing Que utilizan exactamente Este término Este término Agregar cartas A tu mano ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque esto también Tiene sinergia Con los hitos De Bundle City Que te permiten Crear seguidores De regiones aleatorias Y te los meten Directamente a la mano Entonces Es por esto Básicamente Está bueno Este hechizo está bueno Un buffo de más 2 Y con evasión En el deck adecuado Esto está De puta madre Golpe de gracia No lo entiendo Veloz Hechizo rápido Coloca un seguidor Enemigo En el mazo enemigo Ok Una retirada Luego Pero no es una retirada Porque no menciona retirar ¿No? Luego Tu oponente roba Una carta Por 5 de maná Pero es rápido O sea que te puede servir Para contrarrestar Ciertas Si Daño directo Un ataque Cualquier cosa ¿No? Cancelar una habilidad Lo que te dé la gana Pero aún así Son 5 de maná Que vas a invertir Para que el man Robe una He allí Lo que no Lo que no Lo que no veo Lo que no veo Porque de paso Le das La opción De que robe una Entiendo que A ver Voluntad de Yonia Porque es la comparación Más clásica Pero ok Voluntad Te la coloca en la mano Se la coloca en la mano O sea que el man Lo puede volver a jugar En esa ronda En este caso Es muy probable De que el man Nunca vaya a sacar Quizás por allí Quiero entenderte Que por ejemplo En Carmerreal Se veía la opción Pero que le des una carta más Es algo que yo me pensaría Muchísimo Muchísimo Inteligencia avanzada Coste 1 Planta 2 trampas aturdidoras De manera aleatoria Entre las 10 cartas de arriba Del mazo enemigo Está bueno Está bueno Está bueno Conocimiento de primera mano Coste 3 Se piltó a Brizón Rápido Ambos jugadores Roban 2 Timín Timín El deck de Fondry La crème de la crème Rico Para el deck de Fondry Esto es Sabroso 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 Rico Y poquito más Gente ya me comentarán Ustedes que tal Estoy entusiasmado De verdad que sí No les miento Me gusta mucho Me gusta Toda esta mierda De las tramas Me gusta Me encanta Me parece divertido Y me recuerda mucho A lo que es Band of City Con el tema De bromear De acuerdo Con jugar con las cartas En enemigo Me gusta 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 Quiero ver Quiero ver O sea Necesito ver El resto de campeones A ver si meten Algo más Controlero Con Vero Que juega Que afecte un poco Esto para poder Determinar Si el meta Va dirigido A lo haga De mi trench Como lo puede ser Por ejemplo Con Poppy Y Caitlyn Hay que ver Ya me comentarán Ustedes que tal Yo las quiero un mundo Y la mitad Otro Un beso No me gusta Adiós